La vivienda de la excarcelada política Amaya Copens continúa siendo objeto de ataques de parte de simpatizantes del gobierno en Estelí. La noche de este primero de enero, motorizados rociaron aceite negro en las paredes. Tamara Zamora, mamá de la estudiante, no descarta que los aduladores intenten incendiar la vivienda. Que es el cuarto que da hacia la calle y entonces bueno, al ratito sentimos el tuzo a gas y aceite quemado. Efectivamente, entonces acababan de rociar. Vimos videos porque tenemos una cámara ahí en la pared y sí pues se ve que eran dos motos y una moto y una camioneta que va adelante. Entonces sí, hacen siempre sus rondas y mancharon totalmente la pared a través de aceite. Amaya se encuentra bien, doña Tamara? Ella qué piensa de todos estos ataques que han sufrido ustedes? Pues mira, estamos serenos, verdad? Porque lo que quieren es como que uno agarre el pánico, hunde el pánico, nos vayamos y dejar la casa sola para... Me imagino que la intención puede ser de saquearse a pegarle fuego. Que no sería la primera casa, verdad? Entonces, bueno, estamos serenos, pues. Y vamos a ver qué dice el abogado, qué podemos hacer. Estamos tomando medidas de seguridad. En este delito, todo el mundo se ha avisado. Como las paredes están totalmente manchadas, persianas quebradas. Pues la gente sabe quiénes son los que andan de delincuentes. Gracias.